Siempre serás la niña que me lleva en el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en estilencia en tu nombre en mis labios Solo quedé lejos de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Solo tengo que esperar si te miras más Me quedaré culgado de este sentimiento Por amarte así Si esa mi fortuna es desde mi destino En tu amor a tanto está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Pasó de común, sin poder estar Explícate tu piel, sin poder tocarla Cambiando deseos en cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!